Mujeres más inteligentes signos del Zodíaco, Zoto, UNS, PL, A, SH, todos y cada uno de los signos del Zodíaco tiene sus características positivas y negativas. Por ejemplo las personas de Leo pueden ser algo arrogantes pero también son muy carismáticos. Ni qué decir de los cáncer que son algo reservados pero muy compasivos con la gente que aman. Como ya lo sabemos estas características que nos dan los signos del Zodíaco pueden influir además en la forma en la que pensamos o actuamos ante tal o cual situación y o hasta definir nuestra inteligencia. Mujeres más inteligentes signos del Zodíaco. Foto, UNS, PL, A, SH, eso no quiere decir que el mes en el que nacimos nos dé un coeficiente intelectual porque no es así, pero sí en que ciertos atributos de nuestros signos pueden ayudarnos a resolver los problemas con más o menos eficacia. Y aquí te contamos cómo, según la astrología, los signos zodiacales con más inteligencia son Acuario y Escorpio, pero por dos razones completamente distintas. Por un lado los acuarianos son personas muy analíticas que tienden a desarmar los problemas para tener un entendimiento más profundo sobre ellos. Lee también, cómo superar a un hombre según Leidid y por otro lado, los escorpianos, uno de los signos más misteriosos del Zodíaco, son más perceptivos que la media, y tienen más capacidad de evaluar y entender el mundo que los rodea. Como verán, la inteligencia de estos signos no se mide por la capacidad de descifrar cuentas matemáticas que para los demás parecen imposibles. Nacer entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre no te va a dar el cerebro de Albert Einstein, pero sí te puede brindar una forma de ver el mundo que puede ser... Muy útil para resolver los obstáculos a los que te enfrentes, si no eres de estos signos no significa que no seas inteligente, sino que tienes otras características que te hacen especial a su modo. Lee también, tu pareja podría saber tu ubicación exacta si te espía por WhatsApp que iba a aclarar que en el ranking de los signos inteligentes también están los Géminis y Libra, mientras que las de Cáncer y Piscis tienen mucha inteligencia emocional. Por último, el elemento de cada signo también puede dar algunas claves sobre el tipo de inteligencia de las personas. Aquellos nacidos bajo un signo de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son más prácticos, mientras que los de Fuego, Aries, Leo y Sagitario, son más intuitivos y líderes, inteligencia mujeres más inteligentes mujeres fuertes signos del Zodiaco los astros.